Ayer fue un día muy duro, literalmente es que vais a flipar con lo que pasó Nosotros estamos durmiendo tan tranquilamente cuando de repente Abril vino corriendo entre chillidos y aterrorizada ¡Alta, alta, alta, alta! ¡Alta, alta, alta! ¡Dispierta, alta, despierta, alta, alta! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué te dispieres? ¡Alta! ¿Qué quieres? ¿Qué te dispieres? ¡Alta! ¡Escúchame! Ari, está andando con los ojos cerrados por el pasillo Cuando salimos de la habitación vimos literalmente a Ari andando como un zombie Y eso daba muy mal rollo ¿Dónde está Ari? ¿Ari? ¿Ari? ¿Qué es lo que está con los ojos cerrados? ¿Ari? ¿Quién no te va a contestar? ¿Ari, te pasa algo, tío? ¡Intentamos hablarle! ¡Le tiramos objetos! Pero es que nada funcionaba ¡Ari! ¡Ari! Hasta que de repente se despertó ¡Ari! ¿Qué? ¿Eres tonto? ¿Pero qué hago aquí? A ver, ahorita has levantado y te has seguido de la cama ¿Qué dices, Abril? Venga, vamos a dormir, tío, con vuestras bromarras No estoy entendiendo nada Las tonterías de la niña están por otro nivel ¿Es sonámbula o no es sonámbula? Hay que despertarla con muchísimo cuidado Max ayer estuvo todo el día pegado a ella Y por eso cuando ha visto que hemos ido a despertar a Ari Que está justamente ahí Ha venido con nosotros Porque se supone que los perros saben captar a las personas sonámbulas Así que vamos a ver si Ari realmente es sonámbula o no Podemos ir más justamente encima de la cama Y vamos a ver qué hay que hacer Vale, tranquilidad Max ayer es sonámbula o no es sonámbula Ojo, 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 ojo Que va a apurilla, va a apurilla, va a apurilla ¿Vale? Se tumba, se ha tumbado La está defendiendo ¿Eso qué quiere decir, tío? Es sonámbula, no es sonámbula Tenemos que esperarnos a esta noche Porque lo que está pasando es muy tocho Espero hasta el final del vídeo Pero ahora viene una cosa súper tocha Y es despertarla después de que ayer pasó lo que pasó Y Abril se ha dormido en la cama de Naka Imagínate que Abril ahora también es sonámbula Pero qué dices Pero si Abril ayer estaba normal, o sea Ella es imposible que sea sonámbula Queremos hasta el final del vídeo Porque vamos a descubrir absolutamente todo Y lo vamos a grabar todo por la noche Pero antes necesitamos despertar a Ari Pero es que no sé ¿Cómo despertamos a una persona que acabo de salir? Creo que del sonámbulismo Imaginaros que se le para el corazón o lo que sea Yo es que no tengo ni idea de este tema Es que el problema es que es súper peligroso Si la despiertan Le puede coger un infarto Y ahora hemos vuelto Y está Max todavía aquí protegiendo a Ari Es como que no la quiere dejar sola Como si la estuviese protegiendo de algo de alguien Es lo mismo que hacía justamente cuando Ari estaba poseída Pero bueno, vamos a llegar al 100% al final de esta investigación Pero bueno, eso la ha de despertar a Ari, ¿no? Es que claro, si la despertamos y es sonámbula Creo que la hemos cagado Así que mejor que ahora la despierte Abril Porque si no, la vamos a cagar al 100% Boa Abril, te vas a cagar Vale, vamos a cantar la canción de Vive al Máximo a tope Así que lo que tenéis que hacer desde casa es también cantarla con nosotros ¿Preparado? Estoy preparadísimo Venga 3, 2, 1 Viva al Máximo Yo te lo dije Viva al Máximo Mamá, te asusta Viva al Máximo Somos mamás Viva al Máximo Suscríbete al canal Suscríbete, 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 suscríbete al canal Hazlo ya Suscríbete Suscríbete ¿Qué hacéis? Buenos días, Abril ¡Buen día! ¿Qué queréis, tío? Vale, Abril, escúchame ¿Qué necesitamos? Porque tienes que despertar a Aris ¿Qué estás tú que voy a despertar yo a Aris? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Déjala dormir Además que tengo miedo de lo que pasó ayer Y no sé, a lo mejor la despierto y se levanta como un zombie o lo que sea Y no, no, no No, que no se va a despertar como un zombie Tú vas a despertarla con muchos mimos y ya verás que no pasa nada Que no, que no, que yo no bajo A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, hemos subido a Max y ha empezado a hacer cosas muy raras Está tomado encima de ella Y hemos visto a Max muy, muy, muy rara Supone que las personas sonámbulas solamente salen cuando hay luna llena Y Max es un husky Un husky siberiano que es como un medio lobo Y los lobos ya sabéis que aullan solamente cuando hay luna llena Ayer hubo luna llena Hoy creo que hay luna llena también Guau, pues se va a volver a levantar sonámbula, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo porque es que es mi mejor amiga y yo no quiero que le pase nada Así que tenemos que despertar a Ari, ver qué es lo que le pasa Esperar hasta la noche y descubrir si a Ari realmente es sonámbula o no es sonámbula Y sobre todo, ver lo que hace por la noche Hay que despertar a Ari Hay que despertarla de la mejor forma posible Acabo de escuchar de la mejor forma posible No, sí, coña, chavales Vamos a cantar una canción Alta, bájale ahí si te vas sacarla No, alta Me hace arriba Listo, axes Alta, si no me sí Me atoco Altojo Si quieres detoncer El eachito le deja un ojo h Docker Bíорош El bestilito tiene el tojo Mira, me ato Mira Lazo Mira, mi No estoy con lo de graciaなんです Lo que estás haciendo Hola Hola, hola mira ¿Por qué pasa esto? Nunca lo ha hecho esto. Yo... No lo sé, pero yo lo único que sé es que ¡Viva el regador! El vecinito se ha levantado. Max, Max. Para, para, para. Para, para, para. ¡Ari! 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 ¡Abrazo! ¡Aaa! ¡Abrazo! 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 ¡Cosquillas! No, no. No me hagas cosquillas, tío. No me hace gracia. Me levantas así, tío. ¡Ni que fuera un perro! Noo. ¡No eres un perro! Lo que pasa es que ¡Estás muy errada! ¿Te acuerdas de algo de lo que pasó anoche? Tío, no. No sé, pero es que de verdad me parece muy mal, tío, que ahora me levantas así con un abrazo. ¡Pues no, tío, no! ariel es consciente de que tú has dormido en mi cama y yo tenía que dormir en el sofá es que me da igual no me levantes así tío vete últimamente aria está muy 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 rara hasta luego amigos míos como dice mi tío que toca la gaita hasta luego hermanos bueno ari por qué has hecho esto esta noche como que el que no sabes lo que has hecho no sé ninguna de tus bromas como siempre no ari pero es que no sé ni lo que he hecho como va a ser una broma ya no que no pero que a lo mejor no se está tomando el pelo y está haciendo una broma que cada día me encanta hacer bromas de la vida dime lo que es como que que has hecho piensa que has hecho desde que después de dormir a habitación de raca hasta que has llegado aquí dormir 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 creo que has dormido poco la verdad porque es imposible que estén durmiendo y te transportes aquí nada o sea nada no ha pasado nada pero es raro la verdad es bastante bastante raro por favor parar ya de asustarme aquí vamos a ver vámonos porque vamos a ir a hablar con harta porque es que es demasiado tocho lo que está pasando aquí así que vamos shhh más o menos Juan esperemos no se tienen que enterar que estoy aquí hoy es el penúltimo día que están aquí en casa por lo cual vamos a darle una pequeñita sorpresa y la sorpresa básicamente va a ser un pedazo de colchoreta con las bolas esto va a ser épico hola chicos hola como estáis estáis todos bien abrazo familiar que es lo que os he dicho que no hagais que os prohíbo totalmente subiros a la colchoreta efectivamente y les he dicho que no se suban a la colchoreta hasta hoy así que tenéis ganas de probarla si si tenéis ganas pues vamos a ver como la probamos y vamos a ver que eres el primer en romperse una pierna ahí dentro de la colchoreta porque vamos a saltar todos juntos vamos 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 los chavales vamos los chavales venga chicos todo el mundo zapatillas fuera eh que aquí las zapatillas no las queremos eh venga 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 y uno a uno vais a ir subiendo venga tío sube tú venga para arriba madre mía están súper raros tío yo es que no lo entiendo de verdad no sé quieren meterme miedo o algo yo no he hecho nada por la noche si no me acuerdo de nada es posible que haya hecho algo es que solo me quieren meter miedo tío y es una niña normal y corriente así que por favor chicos suscribiros darle like y sobre todo activar la alarma a las 8.40 8.39 para no perderos ningún blog diario y además os podemos dar un corazón si llegáis los primeros bueno chicos eh con mucho cuidado eh con mucho cuidado Gerardo también se mata eh aquí la cosa es que tenemos muchísimas bolas ¿verdad? cuando yo diga empezamos a saltar todos juntos ¿vale? vale 3 2 1 saltar 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 hierro de bolas hierro de bolas hierro de bolas ah ah a ti fuerte a ti se te puede dar fuerte eh ala ala que me tiran que me tiran ah 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 es hora de huir es hora de huir ah ah adiós hasta luego que me voy a solucionar cosas pero 5 minutos eh solo 5 minutos adiós 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 muchísimas 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 gracias por absolutamente todas las locaciones que estáis haciendo por nosotros como veis ya acabas de poner el cuarto libro de arte en el tsunami máximo por absolutamente todas las ventanillas superiores de nuestra librería y la agenda la hemos puesto justamente aquí en medio porque le estáis dando un apoyo brutal a mi máximo seguimos dando top numero 1 en amazon en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa pediroslo a vuestros padres porque es el mejor libro de absolutamente todo el mundo páginas plastificadas dibujos a todo colore estoy 100% seguro de que absolutamente todo el mundo os esta encantando este super libro porque me lo habéis dicho muchísimos así que si todavía no lo tienes díselo a tus padres porque es super mega ultra importante al igual que super mega ultra importante no olvidaros que acabamos de hacer la ultima reposición de absolutamente todos los tops que quiere decir la ultima reposición quiere decir que básicamente ya no vamos a hacer mas reposiciones en la vida es decir si ahora mismo no vas a tomar la foto como en la primera linea de descripción que hay en videos 24 horas es ahora nunca en cuanto se acaben los tops ya no vamos a poner mas así que díselo a tu padre o a tu madre porque es que ya es la ultima oportunidad para conseguir un top esto es super mega ultra ahora tenemos un problema super grave a ver a ver antes de que me contéis vuestro problema super grave abril tu para este nuevo curso que ajed me vas a llevar la del cole la mugrienta esa fea asquerosa que no le gusta a nadie obviamente la de harta y nos estamos distrayendo del tema se lo dices tu o se lo digo yo los dos vale bueno pues que Ari la verdad que no recuerda nada de lo que paso por la noche no sabe como llego de la habitacion de nakara a tu habitacion asi que tenemos un serio problema eh sonambula si vale esto si que si es verdad que no me hace mucha gracia porque la gente sonambula pues mira puede hablar en sueños puede hacer cosas muy turbias puede venir con un cuchillo calla 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 no la gente sonambula es muy peligrosa yo creo que hay que calmarnos vale y esperar simplemente a que caiga la noche a que Ari se duerma que hace tío vale y cuando se acerque la noche que vamos a hacer vamos a esperar a que se acerque la noche y una vez cuando se acerque la noche ya vemos que hacer porque la verdad es que no tengo ni idea ni idea de que es lo que va a pasar quedados hasta el final del video suscribiros al canal porque hoy estoy 100% seguro de que va a pasar algo muy muy tocho Maximo Squad ya por fin ha llegado la noche no hemos hablado absolutamente nada con Ari además que ha estado perdido a Ari durante todo el día si de hecho yo no la he visto ha estado todo el día encerrada en la habitación y cuando hablamos de Ari fijaros quien aparece siempre aparece el mismo el Max así que vamos a mi habitación vamos a ver que es lo que le pasa a Ari y si esta Ari bien os imaginais que ahora es un zombie andando así ay no 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 me digas eso no me digas eso no me digas eso no me digas eso si 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 hay algo vamos a la habitación de Ari ostia ostia que haces Ari que haces vale Ari que te pasa tengo miedo que te pasa que tienes miedo tengo miedo de que tienes miedo se escuchan ruidos se han entrado en la casa se han bajado los plomos que dices si lo unico que ha entrado es Max miralo que no que no que he escuchado ruidos Ari como que has escuchado ruidos de que? he escuchado ruidos cuando has escuchado estos ruidos? ahora se brillamos nosotros a lo mejor por aquí que no que no que no que no eres vosotros yo real que no he escuchado nada que si que si que te lo juro que si que yo he escuchado como entraba una persona he escuchado una puerta y me he escuchado como bajaba las escaleras ya esta ya esta ya esta pues escúchame tranquilízate ahorita quiero que duermas conmigo yo tengo miedo si pero es que si no Abril que la vas a dejar sola también conmigo pero como que no que no podemos dormir todos ahí escúchame Ari escúchame tranquila tranquila quédate aquí quédate aquí un segundo quédate aquí un segundo pues aquí te pasa esta a ver escúchame quédate aquí un segundo que yo aquí voy a abrir que nos salimos un segundo estamos aquí detrás de la puerta quédate con Max quédate aquí que no que no que no Max te protege si Max te protege si esta aquí por ahí para protegernos vale que no quiero quédate tranquila aquí ya esta vale Ari vosotros salir vosotros salir ahora vengo vale vale es que no pasa absolutamente nada que no haya escuchado que no había escuchado que no había escuchado algo ahora lo está pasando cuando te está mintiendo que te escucho cosas que la gente normal no escucha tranquila tranquila ya estas mira no lo escuchas si te quisieras que no, que no, que no es Max si mira vale es Max que escucha muy fuerte tío Esas son las escaleras, están bajando las escaleras ¿Las escaleras? ¿Qué dices? Ay, que van a entrar ¿Dónde? ¿Quién? Creo que está escuchando cosas que nosotros no escuchamos Malari, mira la puerta ¿Qué puerta? Si no has escuchado ninguna puerta Allí ¿Qué puerta? Si no hay ninguna puerta Malari, siéntate, siéntate tranquila Yo me estoy informando un poquito por internet Y me salía que uno de los síntomas de la gente que es sonámbula Es que escucha ruidos antes de dormirte O sea, que a lo mejor se puede inventar una historia en su cabeza Que realmente no ha pasado A lo mejor ella se ha inventado esa historia Exacto, ella a lo mejor ha pensado esa historia Que realmente no ha pasado Y mientras ella está sonámbula Ha hecho eso Joder, Ari, que susto, tío Que es Max ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es el Max? Ari, va, cálmate Quédate aquí un segundo con Alberto Quédate con Alberto Quédate con Alberto Tranquilita, tengo una maldita vez Ya está, calma, calma Ahora vengo, Ari No te preocupes, ahora vengo Alberto, tú no lo escuchas Yo estoy mirando mal Si estoy respirando muy rápido Alberto, que se escuchan cosas Y hasta me ha dicho que vendría pronto Y no está viniendo Así que quedaos hasta el final del vídeo Si queréis ver qué pasa con Ari Y si es que es sonámbula Hace alguna cosa rara Y así Vale, chavales Está escuchando cosas que no, 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 no suenan Es que no suenan Es que me lo ha dicho el vídeo Y además se piensa que no se escucha nada Así es que estará sordo o algo que no lo escucha Pero yo sí que lo escucho No me estoy inventando nada, tío De verdad Debería de yo quedarme con ella durmiendo A lo mejor conmigo no es sonámbula Es que el problema es que Deberías de quedarte despierto con ella Porque si te duermes a lo mejor te hace algo O imagínate que va sonámbula Y se cae por las escaleras Y se abre la cabeza Es que no sé qué puede pasar Vale, pues lo que haré yo es Ahora mismo meterme con Ari Intentar pues calmarla un poco Hacer como que me duermo con la cámara Pero lo voy a grabar absolutamente todo Mirad cómo está, tío, pobrecito O sea, tiene muchísimo miedo Ari, Ari, calma, calma Que soy yo, tío Que soy yo, tranquila Tranquila, va, échate pa' allá Échate pa' allá Que sí, que voy a dormir contigo ¿Ah, sí? Tira pa' allá, tira pa' allá, va No me van a venir, ¿no? Que no me va a pasar absolutamente nada, Ari Tira pa' allá No te vas a ir Que no me voy a ir Sí, te lo prometo Que no me voy a ir Cálmate No, cálmate, no Mira Mira Pero aquí está escuchando Y yo no escucho nada Pero bueno, Ari Vamos a dormir, va Vamos a calmarla Sí, vamos a dormir No, no No sé qué le pasa, tío No sé qué le pasa No lo ve O sea, está No lo ve Está muy asustada Ahora mismo no me veréis Pero es que si no, Ari No se va a dormir Creo que así le habrá que estar un rato hasta que Ari se duerma No sé qué es lo que está haciendo No se grita, pero es que no se despierta y se adorme bien un ratito segundo No pasa nada de la siesta, pero bueno, me voy a quedar aquí dando vueltas tranquilamente hasta que pase algo Bueno, dejemos la cámara aquí apuntando toda la noche y veremos qué es lo que pasa No sé qué es lo que está haciendo No sé qué es lo que está haciendo ¡Haleí! ¡Chicos! 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 No hace nada de gracia, pero es que yo me he levantado, me he quedado flipando, o sea, está loco, eh Está subiendo, está subiendo, hacía donde va, está con los ojos cerrados, mirad, es que, para que veáis, que es 100% real. Está con los ojos cerrados, sobretodo en hora, podemos despertar porque le puede dar algo Eso sí que despertamos ¡Qué, qué, qué x2! Está andando, mira, tiene los ojos cerrados Sí, o sea, está hablando así Que no se despierten, que no se despierten Lo más importante en el chico de esos tíos, que no se despierten ¿Y si la cogemos y la volvemos a poner en la cama? Que no, que la podéis despertar y le voy a dar un chumbo Espírate, no me olvides ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo se escucha? Ari, Ari, ¿me escuchas? Ari, me pido que tenemos un tío que se respara y tiene que meter la pierna por ahí y se caiga o algo Ari, ¿me escuchas? Ari, soy harta ¿Me escuchas? No queremos hacerle daño, pero creo que está sonámbula en tu pifada Ahí está la cosa, mirad chicos, está justamente ahí Vale, la cosa es la siguiente, no la podemos despertar por el siguiente hecho Si la despertamos, tenemos el riesgo de que cualquier cosa pase muy, muy, muy ¡Ari, Ari! ¡Sálpele, vale, calma, 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 calma! ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ari, ¿estás bien? Harta, harta Harta ¿Qué hago aquí? ¿Cómo en qué que haces aquí? Ari Vale, eso es ¿Qué hago aquí? Vale, escúchame, Ari ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué me quieres tirad? No, yo no tengo... ¡No te voy a tirar! Ari, escúchame ¿Por qué me quieres tirad? Ari, eres sonámbula ¿Quién es sonámbula, tío? No me metas excusa ¿Por qué me quieres tirad por la ventana? Ari, ¿史 de sonámbula? Que está todo grabado ¿Qué dices? Y eso que viene a cuento que no soy sonámbula pesado que parte no entiendes creo que va a ser muchísimo mejor así que máximo 4 nos vemos mañana, yo soy harta, estoy flipando Ari casi se sube al tejado y si hubiera subido al tejado se hubiera caído al 10% yo soy harta y como siempre digo vive al máximo